bienvenido mis queridos muchachos a un nuevo viernes hi-fi acá en tu canal favorito de tecnología 4k consolas de última generación televisores uhd y por supuesto nuestros queridos equipos con theaters y barras de sonido hi-fi machina 4k por fin muchachos esta semana vamos a dejar un poquito los videojuegos de lado y vamos a tocar un tópico que me han consultado bastante los últimos vídeos sobre todos los vídeos de los viernes cada vez veo más gente interesada en el tema de las barras de sonido pero no como una opción porque sea más económica sino por un tema de diseño distribución y por la alta calidad que también están entregando en el papel las mismas a qué me refiero hoy en día es cada vez más común encontrar una barra de sonido que nos está otorgando dolby atmos por ejemplo que venga con parlantes exteriores que sea muy grande de hecho podemos ver por ejemplo la sony o la el y la sj son tremendas barras son súper pesadas son grandota hay más contenido se está invirtiendo más ya no es la solución económica para evitar gastar en un considero sino que es una opción de diseño que también al parecer nos estaría entregando la misma calidad es ahí donde muchos usuarios me han preguntado antes de gastar 800 mil dólares vale la pena comprar una barra de sonido dolby atmos funciona o decepciona la verdad que acá hay un tema en general lo primero vamos a empezar lo que es una barra de sonido bueno hemos hecho varios vídeos pero una barra de sonido tú sabes que en el fondo es un organismo rectangular donde están dispuestos un montón de speakers twitter y otro tipo de cosas para otorgarte un sonido que es muchísimo mejor el que te entrega un televisor usualmente el punto en contra que tienen las barras de sonido es que el sonido está de todas formas adelante cualquier tipo de sonido surround que están entregando desde el más básico es que se yo hasta el dolby atmos debe ser simulado a través de forma como podríamos llamarlo como como un surround simulado vamos a repetir la palabra la verdad que la mejor que se refiere a esto es decir a través de parlantitos que están apuntando hacia diversas zonas se produzca un efecto de rebote que al llegar a tu posición de audio escucha te otorgue el sistema de surround ahora funciona esto no la verdad mucho es que en la mayoría de las barras de sonido no funciona muy bien como es una solución bastante económica el surround no llega como debería llegar o uno lo instala de cualquier forma y el rebote llega a cualquier lado entonces no funciona generalmente bien yo les mencioné esta semana que voy a hacer unos vídeos sobre la sala más allá de los equipos eso se viene en la próxima semana va a estar súper interesante porque les voy a explicar dónde colocar qué tipo de cortina usar todo ese tipo de tips que va a estar muy bueno así que espero que les guste tanto para disfrutar de un oled de un televisor 4k como para disfrutar también de un home theater posición de parlantes y barra pero en la barra es sumamente especial esto lo importante porque lo primero que tienes que tener en cuenta de tu barra de sonido de qué porte va a ser tienes que tener en cuenta de qué porte es tu televisor lo ideal es que no queden descompaginados que sea por lo menos del ancho de tu televisor o un poquito más pero no que quede degeneradamente más lo otro el speakers la idea es que te arroje el sonido y te rebote que te llegue en alguna parte que de verdad te provoque el surround de no sé del más normal hasta un dolby atmos pero siempre ten en cuenta que estás hablando de un surround simulado que no es un surround real a menos que tú le estés poniendo parlantes atrás y hay opciones podemos ver que hay unas en la samsung atmos tiene parlantes atrás donde si ya vas a estar trabajando con un surround es real y lo único simulado bueno no sé si podríamos llamarse un simulado sino que el atmos estaría llegando a través de rebote que es una opción que incluso la misma gente que tiene home theaters usa que implica esto bueno por si no lo conoces aún el dolby atmos es el sistema de dolby y basado en objetos o sonido 3d por así decirlo sumamente inmersivo que en el fondo lo que hace es que el sonido no sólo te llegue de los lados de atrás etcétera sino también desde el cielo desde arriba es muy usado en algunos cines y la verdad que es una experiencia que es bastante inmersiva cuando estás viendo una película y sobre todo en cine a pesar de que hay algunos discos por ejemplo el de rhapsody o el concierto de the world de roger waters está con dolby atmos y suena pero increíble es mucho más utilizado en películas no necesariamente siempre en 4k hay películas como por ejemplo gravity que tiene un excelente dolby atmos y es una película en blu-ray solamente pero en 4k es donde más se ha masificado y donde mejor se ha usado de hecho también el de tcx lo mismo vamos a hablar de los dos casos pero la verdad tienes que tener en cuenta que si quieres disfrutar de esto real vas a tener que gastar un poquito más con con lo que vale una barra por ejemplo si te compro una barra de sonido que valga 200 que se yo hasta 200 250 dólares lo más probable es que sea una barra 2.1 donde venga un subwoofer venga la barra y el sonido surround es bastante irreal por así decirlo no es muy bueno lo que estás obteniendo el rebote no va a ser tal más que nada más que nada los los surround te lo entregan el subwoofer esa es la absoluta verdad porque es distinto es distinto es distinto sentir un surround real es distinto sentir un surround total por ejemplo la la barra del g en la 2.1 que es también sale menos de 200 dólares tiene 6 twitters y woofers el equipo pero solamente tiene dos canales de sonidos ya es igual una barra 2.1 a pesar de que tiene 65 twitters o speakers la barra dentro entonces ojo con esa diferencia si la barra dice que tiene 6 speakers igual lo que importa acá qué tal es es una barra 2.1 es decir es una barra estéreo solamente o te vas a estar simulando más hay que tener ojo hay barras por ejemplo hay una samsung que también tiene más speakers y que te indica ahí mismo que te otorga un surround simulado de 4.1 pero es simulado entonces hay que tener ojo con eso ahora en el caso del atmos es más fácil solucionarlo porque el atmos lo que te requiere es que hay un sonido que te llegue del cielo y de hecho por ejemplo la gente que tiene con theaters y que no tiene disposicibilidad de poner parlantes en el techo opta por ocupar parlantes de rebote como los pioneer o los honkyo que tú los pones arriba de tus torres y apuntan el techo y de rebote te llegan tienes que medirlo idealmente exactamente como se produzca el ángulo para que te llegue a ti que estás en tu posición de audio escucha y las barras de sonido también lo hacen por ejemplo el gsj 9 o el sj 10 tiene parlantes que apuntan directamente el techo y llega el audio y es verdad que suena bastante bien el atmos pero el surround en general de atrás y de los lados sigue siendo lo mismo si no tienes parlantes ahí es muy difícil tomarlo pero el atmos es más fácil de lograrlo por el tema del rebote o sea no necesitas tener parlantes sino que la barra no necesita agregar nada más la misma barra basta que coloque dos speakers tirando el audio para arriba en la posición exacta para que te llegue el rebote pero como siempre la barra está fija acá no vas a poder mover eso mucho esos parlantes de forma que te llegue el mejor audio pero la verdad que por ejemplo en mi caso yo probé el gsj 9 y suena bastante bien me gustó mucho el efecto que se ve y porque uno como te decía si vas a gastar poco en la barra ten en cuenta que está sacrificando ese sonido y es muy falso el surround no lo va a sentir muy bien es más que nada un estéreo ampliado con él soy con el subwoofer que te va a estar otorgando nada más pero si te vas a gastar sobre 600 700 800 dólares casi mil dólares y ya puedes acceder a barras como la lg sj 9 o la sony z9 o qué sé yo otro tipo de barras que tienen otra calidad esas sí te simulan muy bien el 5.1 y te tiran un atmos bastante decente ya que tiran los parlantes y tiran el sonido hacia arriba y suenan bastante bien la verdad es que en ese caso el atmos si se percibe no se percibe con la potencia a lo mejor de un computer teniendo los parlantes en el techo pero si se percibe bastante bien si tu sala es pequeña y la colocas de una forma en que tú calcules que el efecto va a llegar a tu sala a tu sillón a tu zona para mí las barras no son lo más recomendable si tienes una zona muy grande muy amplia por ejemplo para un ligue gigantesco no pero si tienes una sala de sonido pequeña o una sala de cine pequeña o tu línea es pequeño o tu dormitorio es pequeño es excelente la barra porque generalmente tienen muros más cerrados donde va a provocarse más fácil el efecto del rebote y te va a otorgar más fácil este simulado 5.1 lo mismo con el sonido atmos o dtsx que lo que hace es lanzar el ruido para arriba que pegue en el techo y te llegue de rebote entonces tener en cuenta qué tipo de techo tienes todo eso es súper importante el sonido es bastante magia no es tan fácil como la visual que la visual está ahí lo ven tus ojos y filo ese es la comunicación que tú tienes en sonido entra mucha geometría también cómo tienes tus alas los rebotes qué cantidad de objetos pone si pones tu barra trata de no poner puf y muchas cosas delante que puedan entorpecer el sonido la barra si tú sobre todo adquiriste una barra de mayor sonido necesita lograr simular mejor en lo general yo he probado tanto la lg la sj9 la sony z9 la samsung también la acá creo que es la k-950 las tres suenan bastante bien la nakamichi no tiene atmos tiene solamente de tsx la pro se me olvidó el nombre ahora las cuatro son excelentes barra y son las que mejor simulan el surround y mejor funcionan con atmos pero te insisto la geometría de dueling es lo más importante y que tengas claro que la única forma de obtener un surround real es teniendo speakers atrás aparte y separados la barra nunca te va a entregar un surround real siempre te lo va a entregar simulado lo hacen muy bien las barras que valen de 900 dólares hacia arriba lo hacen de bastante mala forma las que valen de 250 hacia abajo tienes que saber eso así que muchachos espero que les haya quedado claro cualquier duda me la hacen y lo mejor es siempre ir escuchando y probando y como ya saben acá en machina siempre vamos a estar tratando de satisfacer todas sus dudas que tengan un excelente fin de semana los quiero mucho gracias a todos gracias por suscribirse al canal un abrazo gigante chao chao mis queridos muchachos machina 4k muchachos es un proyecto y un sitio y un canal financiado absolutamente por los aportes y el apoyo de los muchachos de patrón punto com es la china 4k que es nuestra nación machina nuestra comunidad simplemente ingresa el link y si quieres apoyarnos y encuentras que te gusta este proyecto y quieres aportar para que en el fondo sigamos creciendo y nos podamos mantener pues acá adquirir cualquiera de los tiers y tienes ventajas como por ejemplo participar en algunos premios que hacemos sorteo acceder a los video blogs que son vídeos personales míos no tienen nada de repente mucho de tecnología pero son vídeos donde yo me muestro y converso con la gente y también a la pestaña de comunidad donde si te puedo responder las preguntas todas las que hagas ya que cuando youtube tenía mil usuarios se podía pero con 34 mil ya me llegan más de dos mil preguntas diarias y no tengo cómo responder eso igual trato de responder lo que pueda pero no alcanzó recuerda que patrón es una plataforma por apoyar creadores independientes apoya a tu creador independiente apoya a los ilustradores cosplayers toda la gente que te guste ya que es la única forma de que los canales latinoamericanos puedan surgir y pueden estar al nivel de los norteamericanos como digital foundry que tiene un tremendo patrón por ejemplo y si no tienes tarjeta de crédito no tienes paypal ahí el tremendo julian one up nos entregó la opción de match de somosmatch.com donde puedes sacar tu tarjeta virtual de prepago y puedes sin ningún problema apoyar los creadores que creas en patrón sacar tu paypal etcétera que es una tremenda opción si no tienes tarjeta de crédito y no tienes paypal así que ahí están los caminos y si lo hiciste te lo agradezco mucho recuerda que el contenido de machina 4k siempre es gratis siempre es libre por lo tanto en el canal de youtube van a estar todos nuestros vídeos lo que hay en patrón es una comunidad de apoyo es gracias a quienes podemos tener los premios a quienes podemos pegarnos de repente el trabajo de ir a hacer los análisis de adquirir productos para análisis que de otra forma no podría hacerlo y dos veces por ejemplo mi pc se destruyó editando y lo pude arreglar gracias a los patrones así que es la forma que tú tienes de apoyarnos y de unirte a nosotros si no lo puedes hacer no hay ningún problema no es ninguna obligación y el contenido siempre va a ser gratis pero si lo haces y si me apoyas a mí y a otros patrones un abrazo gigante muchas gracias y nos estamos viendo en la nación machina chau chau